continuamos continuamos señoras y señores aquí en tu canal de youtube Hermes Ramírez H bendigo el bien vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Aries espadas tú estás en un momento de cambio tú necesitas un cambio espadas yo no sé qué papel vas a firmar, qué documento vas a firmar, qué trámite legal vas a hacer Vascos, un hombre mayor el sol, alguien viene o alguien se va hay una persona muy querida tuya, muy especial para ti, que está pasando por un momento bastante difícil, puede que sea un momento de salud, una complicación con su salud, un cierto malestar con su salud, alguien viene, alguien te va a buscar, vas a ir a un mall, a un centro comercial y en ese lugar te vas a encontrar con personas que tenías tiempo que no veías, vas a gastar dinero comprando ropa, vas a gastar dinero comprando calzado, vas a gastar dinero comprando vestimenta pero sabes qué, más adelante ese mismo dinero te va a hacer falta te va a hacer falta, veo dinero, el mundo bastos, tú vas a viajar, tú vas a hacer preparativos para un viaje tú vas a hacer un preparativo para un viaje veo algo espiritual, a ti te van a hacer obras espirituales, te van a hacer ceremonias espirituales y sabes por qué, porque tú sientes a veces como una entidad que está parada en la puerta de tu casa tú sientes a veces que hay un espíritu parado en la puerta de tu casa tú sientes que hay un espíritu parado en la puerta de tu casa te van a hacer una ceremonia, te van a prender velas, te van a fumar tabaco alguien quiere que tú cedas a sus pretensiones alguien quiere que tú cedas a sus pretensiones alguien desea que tú caigas en sus redes oros, copas veo que vas a hacer un viaje es un viaje con la familia es un viaje con la familia y aquí terminas una relación amistosa con una persona que no te merece terminas una relación amistosa con alguien que no es importante para ti veo que te vas a empezar a preocupar por ti vas a empezar a preocuparte por ti vas a empezar a darle el amor y el valor a tu vida la torre te están haciendo brujería te están haciendo brujería alguien te está haciendo brujería alguien está buscando la manera, la forma de hacerte brujería de que tú caigas en unas redes o que tú caigas en las pretensiones de una persona en tu salud en tu salud cuídate los huesos la pierna, las coyunturas descalcificación ósea problemas a nivel de huesos artritis, artrosis, raumatismo un problema inmunológico cuidado en la parte económica no vas a hablar de dinero con nadie lo poco que tienes lo mucho que tienes calladito calladita te ves mejor oros estás ahorrando un dinero porque ese dinero lo vas a usar para montar tu propio negocio para invertir en tu propio negocio para invertir en tu propio proyecto de vida para invertir en un negocio fructífero para ti en un negocio totalmente productivo para ti en lo laboral en el trabajo de repente hay muchos que están en su trabajo cómodos no se van a mover de ahí no salen de su zona de confort tú tienes otra visión estás aspirando algo más algo diferente algo distinto tú estás aspirando tú deseas tú quieres estás aspirando hay otros que en la parte laboral le van a hacer oferta de trabajo te van a ofrecer estímulos para que te quedes te van a ofrecer apoyo económico para que tú te quedes y hay otros que van a montar su negocio propio no van a depender de nadie no van a depender de nadie en la parte del amor espadas hay muchos que están terminando su relación amorosa incompatibilidad de caracteres ya tú estás hasta la coronilla hay algunos que están terminando su relación sentimental hay otros sí hay otros que de repente les va muy bien maravillosamente bien tienen su pareja aman a su pareja aman a su familia una cosa piensa tú una cosa piensa tu pareja una cosa piensa tu pareja una cosa quieres tú y hay otros van a descubrir una infidelidad pero por qué viene esta infidelidad sabes por qué viene porque usted o tu pareja descuidó la relación la culpa no es de uno la culpa es de los dos entonces aquí habla llega una tercera persona a tu vida para llenar este vacío que otros han dejado solteros copas ya tú tienes un propósito en tu mente me voy para tal sitio yo me voy a montar en este negocio yo voy a montar este proyecto de vida yo voy a construir este negocio copas bastos vas a hacer un viaje importante vas a hacer un viaje importante el carro de Hermes vas a recibir una ayuda vas a recibir un apoyo vas a recibir un respaldo tú vas a estudiar tú a veces te da miedo hablar con alguien a veces te da temor hablar con una persona a veces tienes como recelos hablar con alguien a veces te da como que preocupación hablar con alguien entonces el carro de Hermes tú estás confiado confiada tú estás confiado confiada de que tienes a Dios agarrado por la chiva te equivocaste ten mucho cuidado hay personas a tu entorno que se están aprovechando de ti van a buscar la manera la forma de extraer lo mejor de tu vida divorciados y divorciadas te veo sentimentalmente como entre la espada y la pared te veo como que te veo así como ahogado ahogada el sol alguien llega a tu vida alguien va a llegar a tu vida ahora para qué va a llegar a tu vida para traerte problemas para traerte dificultad tú estás preparado para construir una nueva relación tú estás preparada preparada para construir una nueva relación no chica no amigo tú lo que quieres es una tranquilidad en tu vida tú quieres una calma en tu vida una armonía en tu vida ya tú no estás para estar aguantándole problemas a nadie con un dolor en el cuello un latigazo cuando vaya manejando primer decanato de Aries vas a conocer a alguien que se va a enamorar de ti vas a firmar un documento legal vas a comenzar estudios la estrella vas a ahorrar un dinero porque te vas a hacer una ayuda espiritual vas a contratar un psíquico una psíquica para que te ayude a que se te abran los caminos para que te ayuden a que tengas oportunidades y se te abran los caminos vemos la estrella la justicia bastos vas a conocer una persona que va a ser como un ángel de la guarda tú te vas a hacer limpieza espiritual y sabes por qué porque te vas a quitar una brujería que te lanzaron a ti te lanzaron una brujería para que tú no fueras feliz te lanzaron una brujería para que no tuvieras paz y tranquilidad segundo decanato te veo un dinero vas a cobrar un dinero vas a reincidir en una nueva relación o mejor dicho vas a reincidir en una relación vas a volver a caer en una relación bastos vas a sentir una presencia extraña en la puerta de tu casa vas a sentir una energía extraña en la puerta de tu casa vas a sentir cosas en la puerta de tu casa tú sientes que hay velas encendidas tú sientes que hay velas encendidas tercer decanato del signo de Aries copas vas a descubrir una infidelidad aquí veo una infidelidad veo una ruptura veo una separación no solamente la brujería que te hayan hecho es que lo que pasa es que aquí usted descuida a su pareja ¿por qué? porque tú crees que lo que pasa es que tú crees que tienes a Dios acarrado por la chiva lo que pasa es que tú piensas que tienes a Dios comiendo en la mano y ahí está el detalle el problema aquí es que no estás evaluando la vida estás tomando decisiones equivocadas vemos la carta del diablo vas a tener un momento lujurioso con alguien vas a tener un romance una cama de amor con alguien espadas hay una separación hay un rompimiento hay una separación un rompimiento copas comienzas una nueva relación con alguien pero yo siento ya tú vas a empezar a poner en práctica tu conocimiento Aries estás en un momento de cambio en tu vida aprovecha este tiempo para ti las cartas están puestas sobre la mesa tú decides señoras y señores soy Hermes Ramírez ¿qué les pareció a ustedes el podcast que les estoy colocando? ¿qué les parece? dígame sus comentarios ya regreso con Tauro aquí en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece?